El jefe dijo que seguro aprobaré, pero siempre hago tonterías en el momento crítico. Relájate, solo relájate. Mi oponente solo será otro aspirante. Oye, ¿qué haces aquí? Ya casi es tu turno. Sí. ¿Estás más relajado? Sí, un poco. Oye, ¡Hippo! Sí, señor. ¡Sala allá afuera y pierde la pelea! ¡No quiero perder! ¡Entonces acaba con esos tontos! ¡Sí, señor! Los que siguen, número 11 y 12 al cuadrilátero. ¡Wow! 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 ¡Wow!